Mi gente bella, hola, ¿cómo están? Una vez más Magali Girón de My Provider Chapin. Hoy les traigo una receta que me la han pedido por todos lados. Bueno, y finalmente llegó la famosa receta de un pollo guisado. Al estilo, pues, My Provider y al estilo guatemalteco. Así que vamos a hacerlo con su tomatito picado, su cebollita, ajito y todo lo que lleva. De principio a fin. Y sin más preámbulo, pues, vamos a ver los ingredientes de la receta de este día. Manos a la obra. Aquí tenemos los ingredientes para nuestro pollo guisado. Tengo cuatro piezas de pollo. Yo ya las lavé. La puse aquí en un platito con servilleta para que me absorbiera toda el agua. Vamos a utilizar aceite, laurel, tomillo, sal, pimienta, cebolla, tomate, ajo, chile de pimiento rojo, cilantro, papa y zanahoria. Así que vamos a comenzar. Aquí ya estoy calentando mi sartén. Voy a poner un poquito de aceite. Y vamos a empezar a sellar el pollo. Mientras nuestro pollo se empieza a sellar, yo ya tengo acá la mitad de la cebolla, ya lavé mis tomates, tengo acá mi bolsita. Miren, ya empecé a echar la basurita ahí de la cebolla. Así que vamos a comenzar a picarlo todo bien picadito, ¿ok? Miren, ya empecé a echar la basurita ahí de la cebolla. Miren, ya empecé a echar la basurita ahí de la cebolla. Y bien, esta es la parte no muy bonita porque como se podrán dar cuenta ya la estufa se hizo un desastre. Pero no importa porque, vean, vamos a comenzar a sacar nuestro pollo. Ahora en este mismo aceite, a mí me gusta colocarle muchas hojitas de laurel. Ustedes ponganle una, dos, cinco, como ustedes quieran. Y el tomillo, igual. A mí me gusta bastante. En mi cocina no puede faltar ni laurel, ni tomillo, tomate, cebolla, cilantro, ajo. Esto huele como cuando uno está preparando la cebollita para el, para el curtido. Ok, aquí tenemos cuidado, es un par de vueltecitas nada más para que no se nos quemen las hojitas. Y empezamos. Aquí yo lo pongo todo de una vez. Le damos un poquito más de fuego. Revolvemos. Y le voy a empezar a agregar un poco de sal. Recuerden que todo esto es a la medida. Pimienta. No se crean que sale mucho, es poquito. Mientras esto se sofríe un poquito, no le voy a añadir más aceite, ya no. Solo con lo que está es más que suficiente. Así que lo voy a tapar. Mientras vamos a pelar las zanahorias y las papas, ¿ok? Bien, ya pasaron unos minutos con mucho cuidado. Revolvemos. Para que se incorpore todo. Y ahora vamos a comenzar poco a poco a colocar, pues, nuestras piezas de pollito, ¿verdad? Las vamos a colocar hacia abajo. O sea, lo que tiene más carnita para abajo para que se cosa más rápido. Lo ponemos aquí. Si ven, todavía está crudito. Por eso, porque lo que hicimos nada más fue sellarlo para que ese saborcito de verdad nos quede. Pero más que delicioso. Entonces, acá lo que voy a hacer es que voy a agregar un poco de agua. Revolvemos bien, así. Y vamos a traer la zanahoria de una vez porque la zanahoria es un poquitito más dura y luego lo tapamos como por unos 5 o 10 minutos y luego le incorporamos la papa para que entonces a fuego lento se cocine. Tapamos y esperamos aproximadamente unos 20 o 25 minutos. Lo vamos a estar chequeando cada 10 minutitos para que primero no se nos consuma todo lo que es el juguito y segundo pues para que el pollito y nuestras verduritas no se recosan y al final lo vamos a cubrir con cilantro picadito. Y ya pasó aproximadamente 20 minutos. Miren, ya fácilmente podemos meter el tenedor en el pollito, la zanahoria y en la papa. Así que ahora es el toquecito final. Un poquito de cilantro picado. Unos 3 o 5 minutos más y este, como decimos en Guatemala, y este arroz ya se cocinó. Y bien mi gente bella, ¿qué les pareció? ¿Verdad? Que muy sabroso ese pollo, de verdad que es una delicia. Pueden comérselo con arrocito o se lo pueden comer algunas veces yo en lo personal. Lo que hago es que cocino fideo con mantequilla nada más y así yo me lo como con ese recadito. Queda delicioso, exquisito. Ese es mi, esa es la forma que a mí me gusta. Ustedes se lo pueden comer como ustedes gusten. Así que muchas gracias, recuerda que estas son las mejores recetas chapinas, tanto dentro y fuera de Guatemala. Suscríbete a mi canal, comparte el video, regálame un like y activa la campanita para que cada vez que suba un video, que ahora los estoy subiendo más seguido, no se me pueden quejar, ustedes sean uno de los primeritos que tengan rapidito la primicia del video del día. Así que que Dios les bendiga y como les digo siempre, pues nos vemos a la próxima. Adiós.